¡Coro, co, co! ¡Coro, co, co! Señora Doña María, le traigo esta maderita, larailaila, larailaila, para que el buen San José le haga una cunita, larailaila, larailaila. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó, corococó, corococó. Señora Doña María, le traigo esta camisita, larailaila, larailaila, para que le ponga al niño cuando vaya de visita, larailaila, larailaila. Ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó, corococó, corococó. Señora Doña María, le traigo estos zapatitos, larailaila, larailaila, para que le ponga al niño cuando vaya de sus pasitos, larailaila, larailaila. Ya viene el día, ya viene el día, ya amaneció, los gallos cantan corococó, 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 corococó.